Mi vida es una historia clandestina de la que solo tú tienes la llave tu olvido es el lunar que me asesina tu ausencia es el dolor que me deshace tu boca es la verdad de mis mentiras tu amor es lo que no quiero arrancarme y aunque mañana será otro día tú seguirás aquí y aunque te digan que no eres mía yo sé que no es así porque te hicieron a mi medida porque te llevo dentro de mí porque me hicieron a tu medida porque me llevas dentro de ti mi casa está vacía y en silencio escucho solamente mis látidos abrázate de mi arrepentimiento tú sabes que sin ti yo estoy jodido mi corazón está crucificado sangrando gota a gota los recuerdos perdóname y serás resucitado tu amor puede salvarme del infierno y aunque mañana será otro día tú seguirás aquí y aunque me digan que no eres mía yo sé que no es así porque te hicieron a mi medida porque te llevo dentro de mí porque me hicieron a tu medida porque me llevas dentro de ti muy dentro de ti porque me llevas me llevas dentro de ti 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 ¡Gracias!